hoy como veis vamos a hacer la segunda parte del vídeo que si aún no lo habéis visto lo dejo por aquí donde hacemos este macetero os dije que yo no lo iba a decorar pero vosotros lo podéis decorar y como veis ya he comprado lo que tenemos que sembrar aquí dentro que son freseras las freseras son la planta que hace la fresa vale y aquí nos quedará muy bien ya que la fresa lo que no quiere es tocar el suelo vale porque como veis estos son las fresas cuando son más pequeñitas y esto cuando toca en el suelo esto lo que hace es pudrirse ya pues no es bueno así que hoy vamos a empezar y vamos a sembrar vamos a sembrar un poquito de fresas web camba no os olvidéis de reservar el libro día 7 de abril en todas las librerías venga os dejo el link para comprarlo en la descripción venga venga caso he utilizado los materiales que yo he utilizado compost vale luego aquí tengo tres quince vale que es un un compost tan compost fértil muy muy bueno es un alimento muy bueno para este tipo de cosas si no lo queréis poner no pasa nada esto ya lleva lo que pasa es que yo les quiero dar un poquito más agua que como veis yo el agua normal aquí tenemos nuestras freseras que como veis están bien y nada si queréis empezamos bueno para empezar en este bidón nosotros le hemos hecho estos agujeros que os he dejado el vídeo por aquí arriba y nada vamos a empezar a ponerle el compost hasta arriba como veis hemos hecho un par de agujeros en el fondo ya que para para ventilar o que no quede agua envasada porque las freseras lo que no quieren es agua envasada porque si no se pudren las raíces y no hace lo que debería hacer el fruto no hace el suficiente fruto vale aquí como veis tengo un saco en este caso yo lo he hecho he cogido dos sacos de 80 litros ya que ya que aquí caben bastante vale así que empezamos a ver esta tierra ya lleva sus sus cosas ya lleva pues esto es el compost es muy bueno esto ya lleva sus alimentos para ayudar a la fresera a crecer lo que pasa es que no se puede hacer el compost así es que yo le quiero ayudar aún más así que nada empezamos a hacer pasar esta tierra aquí dentro hacemos un poquito de hoyo aquí donde vayan nuestras freseras es un poquito de espacio vale esto que es lo que he dicho que le gusta mucho vale no nos tenemos que pasar esto así para cada cada planta les basta así que se los tiramos aquí sí esto aquí en mallorca se le llama en tres quince así ya les bastaría muchas veces la gente coge por aquí nunca nunca porque primero de todo podría romper la planta en sí pero si no os podría romper los los ojos que ya le salen vale que son eso estos son pequeños así que desde desde abajo es decir desde aquí presionamos un poquito y cogemos la planta así como veis ella misma sale ya está vale así que pondremos el primero por aquí necesita un poquito de espacio y quedar así vale así es como veis como va quedando así que empezamos otra vez y hacemos el mismo proceso en todos los sitios yo aquí le abro un poquito las raíces vale porque esto normalmente está muy compactado así que se las abro un poco y meto meto todo así como veis esto son raíces muy muy pequeñitas esto debe ser un poquito similar al pelo de un humano así que nada vamos a ponerlo aquí y ya por dentro como veis así más o menos y ahora otra vez nuestro gran amigo un poquito por todo que haya eh no nos tenemos que pasar pero que haya un poquito vale ahora volveremos a llenar hasta arriba y volvemos a sembrar tengo dos opciones una de dos que estas plantas nos duren mucho o que mañana a la mañana ya no haya ninguno todas mordidas acabamos de llenar esto tenemos un poquito de agua por todo así vale volvemos a poner otra capa ya veis lleva más trabajo de hacer de hacer de haceros bidón que de sembrarlo así que que apretar mucho porque si no las raíces más les cuesta estirarse ahora otra vez la voy a poner aquí así no voy a poner un poquito más de tierra bueno si no Bueno, ahora vamos a acabar de ponerlo todo, así, yendo a alerta de no estropear la planta. Bueno, ahora, y agua, agua a tope, bueno, el agua lo que hace es bajar la tierra, ¿vale?, así que tenemos que ir con cuidado, ¿vale?, y lo regamos todo. Las de aquí, ¿cómo se riegan?, muy fácil, ponemos un poquito de agua aquí dentro, y que se lo tiene que beber todo, ¿vale?, y aquí también. Esto, el agua que va saliendo de aquí también ayuda, ¿eh?, un poquito por todo. Bueno, aquí como veis ya tenemos hecho nuestro, ¿cómo podríamos llamar?, nuestro barril de freseras, así que ya sabéis cómo hacerlo, tenéis una idea estupenda para vuestra casa, y nada, solo os aconsejo ponerlo en un lugar donde le dé el sol, el sol les gusta mucho, y necesita mucho sol, y tenéis que vigilarlo un poco, porque hay animales más listos que nosotros. Cuando veáis que la fresa huele un poquito roja, tapadla con algo, con algo que aún le pueda dar el sol, y que el bicho o el animal no te la pueda comer. Por ejemplo, las rejillas donde van las cebollas, donde van las patatas. Sí, mamá, eso, ¿vale?, y nada, esto, ya sabéis cómo se hace. No os aconsejo tampoco poner el agua directamente sobre la, en este caso se me ha derramado, pero no es lo suyo, ¿eh?, y si se tiene que mojar, que sea al atardecer, porque luego el sol les da y se queman las hojas, ¿vale?, yo le he hecho esto porque está en al atardecer. Bueno, ya sabéis, ya sabéis cómo hacer el barril de, iba a decir de cerveza, pero no, pues el barril de freseras, y nada, espero que lo hagáis y que me enviéis fotos, ¿eh?, porque me gustaría verlo, cómo os ha quedado y dónde lo habéis puesto. En mi caso lo he puesto en el jardín de mi casa donde le dé un poquito de aire, pero quiero saber dónde lo habéis puesto vosotros. Nada, y a todos vosotros ¡Au y doy! 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 ¡Adeu! ¡Au y doy! 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 ¡Au y